Escuchar a Blue One en el Face Off con Chili Parker, ¿vale? Dos segundos. Es que no me hace falta nada más. Pues es una oportunidad para venir a otro país a batallar. Ahorita obviamente vas... Este tío está cagao hasta las trancas. Este tío no sabe dónde se ha metido. Los tiene aquí, hermano. No sé qué tal será el Face Off. Supongo que Chili Parker lo domina porque parece pollo sin cabeza. Un tío que la primera intervención que hace es, bueno, es temblándole la voz. A raíz de ver eso, que es lo único que he visto, Chad. Yo cuando lo vi, dije, bro, ¿cómo es posible?